Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces nadie podrá robarme tu cariño Ni tus locuras han de volverme a atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor que el corazón Te brindo esta profecía Como te veo me vi Y te prevengo que como me ves algún día No sé cuándo pero tú también te verás Por esta Entonces nadie podrá robarme tu cariño Ni tus locuras han de volverme a atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud Como la luna cuando se retrata en un lago azul Entonces alma con alma iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor que el corazón Sin más testigo de nuestro amor que el corazón Sin más testigo de nuestro amor que el corazón Sin más testigo de nuestro 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 corazón